Te quiero a ti Mi amor, recuerda que yo voy a hacerte feliz Te quiero, te quiero, mejor no te vayas Que no ves que yo te necesito aquí Te quiero, te quiero con toda mi alma Te quiero conmigo, no te me puedes ir Te quiero a ti Porque no comenzamos de nuevo Te quiero a ti Por favor no me dejes conmigo Te quiero a ti Aquí estoy para toda la vida Te quiero a ti Te quiero a ti ¿Sausitos? Tiene nomás Claro que sí, el ritmo de cumbia para todos ustedes Hermosísima Chocolante Chocolante Pasa la gente ya te quiere mirar Rebombol Rebombol Sabes a chocolates Sabes a chocolates Y beso, te beso, te quiero besar Conozca, 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 conozca sights, que antiguamente lo sabes Y amores, que sueñía, que será Llamas Y amores, que quieres dar Respert Käoodle,看 Mid mar Román Que nos pare la música de sonar Quiero bailar Que nos pare la música de sonar Que nos pare la música de sonar Quiero bailar Quiero bailar ¡Esa mano arriba, esa mano arriba! ¡Toc, toc! ¡Eh, eh! ¡Ahora el fondo, comorado! ¡Claro que sí! ¡Ahora el fondo, comorada! ¡Ahora el fondo, comorada! ¡Ahora el fondo, comorada! ¡Para Brenda! ¡Por su cumpleaños! ¡De parte del incomparable vamos a 200 para Brenda, mi compa! ¡Dos atrás, cinco, dos! Deja que te miren, deja que te gocen Tal es lo que piden, solo por hoy, por esa noche Cuando tú te mueves Al seguir mi ritmo La gente te sigue por ver, te va a ir a bailar Muro de pasión, muro de prisa Muro de pasión, muro de prisa Muro de acción, el cuerpo sin cintura Muro de acción, el cuerpo sin cintura Muro de acción, el corazón, el amor de la bonita Pa' que suba la temperatura No te detengas, muro de acción, no te detengas, mena La noche es hora tuya No te detengas, mena Danos tu calor No te detengas, mena La noche es hora tuya No te detengas, mena Tú eres la mejor Deja que hume sean, todos se rodean Quieren que nos mires, pero de esos tienes que ir Cuando tú te mueves, a mí me derrites Déjame seguir tu cuerpo, no puedo parar Pobre despacio, pobre deslizador, su cuerpo sin tendura Con los sabrosos, con los ricos, más que sudan esa verdura No te detengas, nena, la noche es toda tuya No te detengas, nena, manos con calor No te detengas, nena, la noche es toda tuya No te detengas, nena, no eres lo mejor Quieren más, qué chulada, qué chulada con las comillas Para todos ustedes, ¿quieren seguir escuchando música?